La mejor ensalada navideña se hace así. Fascinante. Para llevar a cabo esta receta iniciamos tomando dos papas. Estas las lavamos y las pelamos. Luego las cortamos en cubos. Pondremos en una olla de fondo y agregamos agua hasta cubrir. Añadimos también una cucharada de sal. Y las cocinaremos por espacio de 6 minutos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego en cuadros cortamos 125 gramos de jamón. A fuego alto y en una sartén lo freímos. Lo hacemos en un poquito de aceite de oliva y hasta dorar. Mientras tanto, cortaremos en cubos pequeños una manzana verde y una manzana roja. Estas deben estar previamente lavadas y desinfectadas. Retiramos el jamón y reservamos. En la misma sartén ponemos a calar las manzanas. Para ello agregamos dos cucharadas de azúcar. Esto lo hacemos por espacio de 10 minutos. Mientras tanto cortamos finamente media cebolla de huevo blanca. Retiramos las manzanas y las reservamos. En la misma sartén agregamos la cebolla de huevo y la salteamos. Esto lo hacemos hasta cristalizar. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La papa Las manzanas El jamón La cebolla 50 gramos de uvas pasas Y también agregamos un cuarto de manojo de perejil fresco En otro recipiente haremos el aderezo y por lo tanto agregamos 4 cucharadas de mayonesa 1 cucharada de mostaza 2 cucharadas de miel de abejas 1 pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Batiremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente incorporamos el aderezo a la ensalada Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar Así de fácil se hace la mejor ensalada navideña Para llevar a cabo esta preparación iniciamos tomando 3 kiwis Esto lo lavamos y los pelamos Luego los cortamos en 4 partes a lo largo Posteriormente cortamos en láminas delgadas Una vez hecho esto lo reservamos Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Para esta receta también ocuparemos 2 duraznos Estos deben ser duraznos en almibar Los cortaremos en láminas pequeñas y los reservamos Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas Te responderemos Ahora continuamos con una manzana roja Esta debe estar lavada y desinfectada Sin usar ni su corazón ni sus semillas la cortamos en rodajas Posteriormente cortamos en bastones Una vez hecho esto la reservamos En una ensaladera combinamos todos los ingredientes Por lo tanto añadimos La manzana El durazno Y el kiwi También agregamos 50 gramos de uvas pasas Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche Y dos cucharadas de leche condensada Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación Por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Sorprende a tu familia con esta ensalada navideña Les encantará Iniciamos esta receta tomando media piña Aquí estoy usando una que repartiré en dos recetas Esta la lavamos y la pelamos Luego la cortamos en rodajas Posteriormente cortamos en cubos pequeños Pondremos en una olla de fondo Y añadimos dos cucharadas del endulzante de tu preferencia Cocinaremos en sus propios jugos Y hasta que estos se hayan evaporado Ahora haremos uso de un pimiento rojo Este lo abrimos y retiramos sus semillas Luego lavamos y posteriormente cortamos en cubos muy pequeños Una vez hecho esto lo reservamos Continuamos ahora con 125 gramos de uvas rojas Estas deben estar bien lavadas y desinfectadas Las cortamos en mitades y posteriormente retiramos sus semillas Una vez hecho esto, las reservamos Seguimos con un tallo de apio Este lo lavamos y desinfectamos Luego lo troceamos en trozos pequeños Y reservamos Para esta receta también usaremos un mango maduro Este lo lavamos y los desinfectamos Retiramos su cáscara y cortamos en rodajas Posteriormente cortamos en cubos pequeños Una vez hecho esto, lo reservamos Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos O aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Continuamos nuestra preparación tomando una manzana roja En esta ocasión le retiramos su cáscara Luego cortamos en cubos pequeños En una ensaladera combinamos todos los ingredientes Por lo tanto agregamos El mango El pimiento rojo Las uvas La manzana roja El apio Y la piña Finalmente Finamente cortamos un cuarto de manojo de perejil fresco Y lo agregamos a la ensalada También añadimos 50 gramos de almendras troceadas Como aderezo agregamos mayonesa al gusto Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación Por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que ricos recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad